Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Tapigmo en el episodio de hoy. Resumeremos otros cuantos. Perdón, tengo la boca llena, lo siento, estaba comiéndome un chicle. Lo bueno es que ya no tengo que ir a la cuerda. Así que no me ríen por comer chicle. Y eso mola una barra normal y tres. Encima. Vamos a ahorrar ya. Body. Cks. 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 bueno, es que me estoy desconcentrando por mascar el chicle nos veamos por aca, por aca genial, ahora si, que si ok, por aqui, por aca y ademas si os empieza a ir mas la cosa sabéis que eso no es bueno, eso no es bueno teóricamente no es bueno el pobre no tenia la mala intencion de decir eso no es bueno asi pero luego se ha hecho tan famoso que es casi imposible evitar soltar las risas flojas ante tal situacion ahora si que esto va bien te educalo bien o no consideras mucho por aqui bien 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 comprobamos que esto no tenga los errores que tendría, que no tengo, que no quiero que tenga errores. Ahora colocamos un bloque entre este área, parece ser el que hemos empezado, ah no, salvados. Y está costando esto, pero ahí lo tienen, una sirena, después de cinco minutos infernales. Vale, este es más sencillo, parece, por ahora. Y ya saben que un chicle tiene que aprovecharse. Es una de las cosas que pienso, es una de mis leyes. Bien. Un proceso así. A ver, así, asá. Olé, 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 olé. Esto es genial. Ya casi lo tenemos. Olé, 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 olé. Pero parece que después de tantos problemas Nos tenemos algo sencillo Un trozo pizza Un peperoni Número 59 Bien Olé 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 Muy bien Muy bien Y próximamente os vais a quedar de piedra Con el tema del año Lo estoy preparando para que os Empecéis a temblar Como gelatina Porque va a ser el letalismo que necesitaba La barria donde se hace el cine verano En mi barrio A ver si los vecinos no me critican A ver si los vecinos no me critican El objeto que tantos Los surcos morales llevan Están tentando Que no se vea Que no lo vean los niños No se vea No se vea No se vea ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que esto tiene caña! ¡Nena! ¡Lol! Ese último LOL no ha pegado mucho, que digamos. Vale, empezamos de nuevo. Aparcando, acelerando... Y volvemos a tenerla. Esto siempre tiene que salir. A mi esto siempre me sale bien. ¡Vamos! 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 Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡… por dónde va la cosa! Y eso que, hablando antes de LOL! situaciones que te hacen pensar en LOL hay una situación que tampoco conocí ni siquiera debería, molaría mucho que te convirtieras en, que te convirtieran tus amigos en uno me refiero a que te conviertan en LOLICON podéis acabar tan mal como Herbert el gran el gran HERWERT ya saben a que me refiero ya saben lo que quiere además decir LOLICON pero ya se aprende una cosa nueva voy a ocurrir por un video que encontré en Youtube ¡ahí está! ahí tenemos los dos vagones arriba el terrorífico de Iguosila y iremos hacia abajo con este ¡genial! al menos ha empezado bien la cosa a ver como sale esto y iremos y iremos y iremos y iremos y iremos ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! que es iremos y iremos y iremos Si algunas veces esto es capaz de causar hasta problemas. ¡Ahí está! ¡Unicornios! A eso que les gusta hacer dronics yo no lo soy. ¡Vamos allá! Ahora alarguemos la situación y despeguemos como lo hizo Salomón. El del Starbucks. Ustedes ya saben a qué me refiero. Así que como no sé a qué me refiero les suscribanse ya de mí. Porque me habrán reaccionado un buen chasco de que no hayan visto los dos destinos. Bueno, y si no, con verlo basta. Para entender el chiste de Salomón. El chiste Salomónico que acabo de soltaros. Es muy recomendado. Lo recomiendo bastante a los fans del Ace Atorni. Con lo cual la suerte les va a producir genial el mes que viene. Ya les he pedido a la familia mi regalo de cumpleaños. Y claro está. Les he pedido a la familia mi regalo de cumpleaños. De Japón. Y claro está. Y claro está. Es un cofe. ¡Vamos a darle Shift Sí! ¡Qué mar! ¡Me he liado! Perdón. Y eso, cabrea. Bien, vamos. Veamos. Se dio. Parece ser que vamos a sufrir nada. El despegue ha sido solucionado. Y ahí está. Entonces pegamos en cohete. Lo único que ya estamos gastando mucho tiempo. Daría bien ir bien para otras cosas. Y la enviamos casi liando. Amigos. Y así la liamos. Y si hay algo que nos mola. Habitualmente es liarla. Genial. Genial. Esto va a producir un poquito de efervescencia. Si no sois capaces de controlarlo. Y si encima os metéis un mento en la boca. Espero que tengáis seguro médico. Porque si no tendríais problemas. Genial. Imagino que la mayoría sabréis a a qué me refiero. Con solo haberos dado la pista. También la digo últimamente en algunos chistes. La pista. Que lo tienen. ¿Quién quiere un refresco? Bien. Vamos con el sesenta y cinco. Estamos tentando demasiado la suerte. Sí, pero. Nada que ya no tenemos de por medio a Sweet Memories Blackjack. Ayer grabé el episodio final. Una lástima. Me costó empezarlo. Prácticamente. Medio año. Tardé en pasármelo. Sin embargo. Un tiempo más reducido. ¡Once días! El 96% encima. ¿Por qué hubo lo que él di por imposible? El objetivo de conseguir el número de victorías consecutivas del 100 fue... 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 Digo, de 20 fue posible. Fue... 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 Suficientes para tener un dita... Tu mente tranquilita un día más. Fue... Bien... Vamos... rojo, rojo carmesí por los lados bien bien vamos que estamos preparando otra vez la comida nosotros bien 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 Si esto es cuestión de ganar. Gracias a Dios me he dado cuenta de un error, lo he podido salvar y poder ir preparando para quitar los siguientes manchitos. Porque no podemos hacer esto todo el día, si no estaríamos todo el día así. Gracias. 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 Veamos. Veamos. Tomautoridad.com Si creen que esto es una locura, existen más. Ah, eso no existe. O al menos que yo sepa. Solo un chiste de cómo estoy haciendo esto. No. 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 y me voy a quedar sin memoria para guardar videos y eso molaría muy poco y eso molaría muy poco muy bien muy bien queda cada vez menos igual que menos tiempo, menos cuadrados ahí están las papas fritas bueno tíos, se acabó por hoy que esto se ha convertido en una locura en el próximo episodio más gracias 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 gracias